Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificación. Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga. Y así que si tú no te quieres perder este gran partido crack, te recomiendo que dejes tu buen like, que te suscribes a este canal y que te quedes hasta el final de este video. Llegó el día. Monterrey y América se enfrentan este jueves 28 de octubre en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Donde el equipo de Rayados y las Águilas de la América buscarán un boleto para el Mundial de Clubes. Ojo amigos, este partido se jugará a las 9 pm, hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los Rayados. Llegan a este encuentro en un momento complejo dentro de la Liga MX. Luego de acumular 4 partidos consecutivos con derrota. Pero ojo amigos, en la CONCACAF viene de golear 5 a 1 al equipo del Cruz Azul. Y eso es lo que los motiva a sacar el día de hoy el triunfo. Las Águilas por su parte, llegan a esta final bastante motivados siendo los líderes de la Liga MX. Y aparte en la CONCACAF viene de vencer 2 a 0 al Columbus. Por lo que sin duda amigos, a mi parecer, el equipo del América sacará el triunfo y ganará su boleto al Mundial de Clubes. Y el partido entre Monterrey y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports. Y dará inicio a las 8 pm, hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports. Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así, no olvides dejar tu buen like. Y sin más que agregar amigos, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!